bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal el vídeo de hoy vamos a ver cómo limpiar el tubo de recirculación de gases y la válvula EGR en este tipo de coches es muy importante la limpieza cada x kilómetro para mantener bien el coche que no nos pegue bien cuando le pisamos y además que contamine menos vamos a quitar primeramente los tres tornillos que rodean la válvula EGR están dispuestos en forma de triángulo a lo largo de la válvula EGR el más difícil de quitar es el que está en la parte posterior pero hay bastante hueco y cabe la mano bien estos son los tornillos que son de 10 una llave de 10 pues con una pequeña carraquita de 10 este es el conector de la de la válvula EGR hay que meter un pequeño destornillador en el interior para poder desconectar bien la válvula EGR y poderla y poderla sacar como he dicho anteriormente con este pequeño destornillador de pala ahí os voy a mostrar la imagen la pestañita que tenéis que levantar con mucho cuidado de no partirla porque si no después el conector no se quedaría conectado bien y en cualquier bache que cogiéramos podríamos perder el conector vale y que empezara a fallar la válvula este sería el otro tornillo y justamente el otro está por detrás que el que estáis viendo que estoy quitando con la mano hay bastante hueco no hay problema una vez que ya tenemos quitados los tres tornillos como veis la válvula está durísima vale esto viene muy bien encajado además lleva una junta metálica y hay que ayudarse de la ayuda de un martillo de fibra vale martillito de fibra y quedándole pequeños porrasito vale y la iremos moviendo hasta que la podamos sacar vale es una cosa que hay que hacerlo con mucha paciencia porque viene bastante encajada con el destornillador le vamos haciendo palanca vale y la iremos moviendo con la mano hasta que llegue a un punto en que en que sale como ya podéis ver las imágenes ya está empezando a moverse y con la ayuda del martillo de fibra para no hacerle daño a la válvula ya veis como está bastante bien cogida ya sale y vamos a sacar ya la válvula para verla a verla afuera como podemos ver está totalmente llena de hollín que es el que hace impide que la válvula gestione bien la recirculación de gases ahí tenemos la junta metálica que estamos viendo está la junta metálica y esta parte negra es la parte electrónica que vamos a desmontar ahora estos dos tornillos que tenemos en la parte posterior los quitamos y sacamos lo que es la parte electrónica digamos que es la que le da corriente a lo que es el motorcito que lleva ahí vemos las dos juntas toricas que lleva para que no le entre agua y esto que pulso para dentro es lo que según en la posición que se encuentre la válvula pues le manda una señal a la centralita de que está más abierta o más cerrada dependiendo de lo que necesite vale la válvula r como podéis ver es simple es un motor y alguna pequeña excéntrica y aprieta lo que es la válvula que abre y cierra aquí tenemos el limpiador lo podemos comprar en cualquier autorrepuesta de coche vale unos cinco o seis euros limpiador de válvulas r vale tanto para las válvulas r como para el turbo para el carburador es un limpiador de grasa con lo cual es bastante bueno si no tuviéramos esto a mano de poderlo comprar pues con cualquier desengrasante tipo milagrito o depende del país en el que se encontréis un desengrasante de cualquier tipo os podría valer como os dais cuenta estamos dándole con el spray y ya veis como va cayendo la suciedad aquí os muestro como pulsando vale moviendo lo que es el motorcito manualmente con el alicate porque es una excéntrica abrimos lo que es la lo que es la válvula vale veis que la válvula se queda abierta y ahora la presiona para adentro y la y la cierro ya ahí está bastante limpia vale de como estaba anteriormente vamos a mostrarlo otra vez para que veáis cómo viene cómo se queda la válvula abierta cuando está llena de hollín pues se queda trancada y es lo que hace que no que no recircule bien los los gases bastante bastante limpia bueno para aquí vamos a proceder a quitar lo que es el tubo de recirculación para quitar el tubo recirculación tenemos que quitar el soporte este que tiene para sacar el motor el soporte este de motor que tiene para cuando queremos sacar el motor fuera con una grúa lleva dos pequeños tornillos que los quitamos vale como estáis viendo aquí en la imagen y ya tendríamos acceso a quitar el tubo o ha metido con dos juntas toricas lo que tenemos que hacer darle para afuera y como veis las juntas toricas que están ahí son las que se encargan de que entre a presión y no se escapen los gases como podéis ver está totalmente además el tubo las imágenes no lo podéis apreciar pero el tubo pesa un kilo y medio es un tubo de aluminio que no pesa nada pero mirar toda la mierda que tiene dentro está macizo vale está macizo esto lo vamos a tener que echar limpiador dentro y ahora meterle una goma o un alambre que sea grueso para ir raspando por dentro y limpiando toda la toda la sociedad vamos a echarle bastante limpiador dentro y con una goma o cualquier objeto que sea gordito y que se y que sea mordeable para que pueda coger la curva y salir por el otro lado y poder hacer la limpieza de lo que es el tubo como podéis ver ya ahí se ve el líquido está bastante lleno de líquido ese líquido va a ir diluyendo va a ir y ahí podéis ver lo he puesto a cámara rápido para que no tarde tanto tiempo el vídeo como metemos en este caso he cogido una goma flexible y la meto por un lado la saco por otro y va saliendo toda la sociedad como os comenté antes y con este cepillo de alambre terminamos de limpiar la válvula gr vale para que se quede totalmente impoluta y como ya podéis ver ya hasta brilla y todo esta juntita metálica la podemos quitar para no dañarla tiene una posición de entrada tiene unas pestañitas hay que ponerlas para arriba si las pone por abajo de todas maneras no te va a entrar se va a quedar la la junta mal y ya la terminamos de limpiar con el cepillo de alambre la dejamos que quede totalmente limpia podemos ver el cambio que le estamos dando a la válvula gr esto esta limpieza en 15 20 minutos la tenéis lista y para lo que es la pre-itv antes de ella pasar la etv es totalmente recomendable hacerlo para que después en el tema de comprobación de gases no tengáis problemas en la etv aquí os pongo a cámara rápido para que no tarde tanto tiempo como ya terminamos de limpiar lo que es el tubo que lo hemos dejado totalmente limpito por dentro y se ha quedado ya todo tanto el tubo como la válvula gr y ya vamos a proceder a montarlo en el coche antes montamos otra vez la parte electrónica ahí lleva sus dos rayitos que hay que meterlo por aquí muy fácil de poner con sus dos juntitas toricas lo encajamos lo ensamblamos bien y ahora ponemos sus dos tornillos y ya está preparado para ser montado de nuevo vale lo cual creo que es una cosa que podría ser igual que yo lo estoy haciendo aquí en casa lo podría hacer en vuestra casa sin necesidad de nada ahí os veo la junta como podéis ver lo tiene esas pequeñas muecas que muestro en la imagen si la pusiéramos al revés no entra vale lo tenemos que poner la pestañita mirando para arriba para que entre vale ya lo único que nos queda es montar la válvula en el coche que va a ser el siguiente el siguiente paso vale lo vamos a realizar ver cómo ha quedado la válvula de brillante estupenda bueno pues ya lo único que tenemos que hacer es meter la válvula en el en el hueco apoyarla bien que entre bien que encaje bien y ya empezar a montar sus sus tornillos vale con los 10 montamos los dos tornillos metemos su su conector lo único que hay que hacer es presionarlo hacia adentro y en el momento que haga clic ya lo dejamos ahí y se queda ya y se queda ya encajado que además es impermeable ya con una juntita de goma para que no permita entrar el agua se queda cogido y ya tenemos la válvula EGR montada vale ya lo único que daría es meter el tubo de recirculación como podéis ver es muy fácil de introducir porque llevado juntas tóricas entra presión lo único que tenemos que hacer es y dándole juego para que vaya entrando y los dos tornillos que quedan detrás con el soporte de motor vale tienen que quedar los tornillos para que podamos ponerlo esto entre se queda encajado ahí y ya tendríamos hecho el este pequeño tutorial bueno espero que os haya gustado si os ha gustado suscribiros al canal darle like para vosotros no cuesta nada para mí es una gran ayuda para el canal para poder seguir subiendo vídeos y enseñaros todas mis cosillas que hago desde casa muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo chao